Vamos a empezar este juego Estos muchachos que andan con todo, arrasando con la vida, desechando las heridas No hay oscuridad que lo impida, disfrutar la buena vida Arrasando con lo bueno, desechando con lo malo Así como dice Thalia, uuuu Vamos a empezar este juego en 3, 2, 1 Empezamos en Final Destination, vemos los picks por parte de estos muchachos Vamos a ir contra Ryu, contra el doble Yoshi Ya podrá venir ese doble Yoshi Y le dieron Final Destination Es una decisión interesante, porque es que hay más libertad de movimiento en este escenario Adopt-Kiri tiene, para hacer de un chico, para hacer de un chico, para ganar Es como el equipo 2, 2, 5, que más esta desventaja por parte de Ryu Clavan completamente a Chaz, con un downer de Ryu Parece que no se va a quedar, y lo vuelven a clavar No regresa, Yoshi es el segundo downer por parte de Flux Está rotísimo Queriendo poner sus reglas aquí Un imponer No, como, como, mani, mani, que de al margen a los Gross Yoshi Quedó bastante brutal de Ryu, pero no había como castigarlo Otra vez, creo que ese segundo servicio no era necesario y ya más capacidad de sobrevivir y por querer castigar con la río empiezan los cómodos, empiezan los maigens los taillones los traen una sal integra con la río que terminan matándolo y por una vida tiene que poner un poquito más de atención mano y con respecto porque termina la vida y ahora si te vio al mismo tiempo ambos equipos aparentemente iguales en ventaja termina con la vida del derecho y el equipo empieza a tener la desventaja vamos a ver como se puede recuperar después de esta desventaja que han obtenido este presente en los Google Gomers este presente en el trial 22 termina en una extra manera brutal vamos a ver si el club puede terminar accidentalmente el crochet suyo termina matándose a ver si a los nervios o sea que habrá sido quien sabe eso ya es 3 de 5 no consigue el show que yo pienso que era lo que quería conectar usar un poco de combo game por parte de estos 3 jugadores la banana rota y lo termina de un show yuken de manera sorprendida ganando el primer encuentro el equipo rojo ganando aquí su estrategia estos muchachos vamos al segundo juego de esta Loser's Final empezamos empezamos el segundo juego empieza a eliminar lo que es el equipo de clutches con los zapatitos y el equipo rojo no se rompa que se empiezan a realizar sin daño Ryo es un personaje bastante sólido que tiene un par de golpes que puede hacer fuertes cantidades de daño así para poder igualar a sus proponentes Ryo es como entra a la banana pero con la desesperación de Ryo de querer seguir en combo pues termina pegándola a Didikon y se empiezan a reivindonar los Koshis se empiezan a tomar buenas cantidades de daño Ryo eliminando a Yoshinero con un backer y se empiezan a Didikon pero yo creo que termina con la vida de Ryo el Yoshi negro que acaba de perder igual vienen los Robos Rommers viene un stock menos por parte de Yoshi azul vamos a ver que tanto la banana nos puede ayudar palciándose mucho vienen los combos vienen los combos games termina con la vida de Didikon tienen más combos en el Ireland en el Juggling está a la orden del día de no dejar caer y será que Flux no 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 termina en el Storm como Flux se lo come como huevo yo creo que ahí si bien ha soltado lo que es el Focus yo creo que de hecho la otra no podemos canse de un short y el Rew si tiene bastante pero eso también es acreón de bastante rage y defendiendo a Flux mucho más que puede el Rew pues bueno termina rápidamente el Rew Smash y contestando igual con un Rew Smash vamos a ver que tanto se puede finalizar el Rew tomando la desmontaje en este momento lo mejor es campear campear y caminan con el stop del Yoshi negro chas no creo que puede hacer toplaza de manera brutal cual de alguna manera esta partida tomando la desmontaje del equipo rojo vemos el mona del que se está volviendo un permiso vamos a ver si puede ayudar a Flux de equipo no lo pero si que el Smash no se me dice no fue más bien no fue suficiente termina el chance vamos a ver si Flux puede dar el comeback que puede conseguir si empieza este exército combo de estos pinches dinosaurios canzones ahí lo tenía y lo desaprovechó completamente tomando la desventaja y dándole la victoria al equipo azul hay un manejo de final por parte de ah no Layla están maneando Layla vamos a ver estos muchachos a donde piensan llevarlos van 1 a 1 y esto es 3 de 5 para el domino de dobles empezamos con ese tercer juego los jugadores muy buenos es un gran desafío el daño empieza de atrás 95 y 88 el equipo de rojo el daño es un gran desafío como es un gran desafío el daño empiezan los bogus bombas empiezan la igualación del daño vamos a ver si lo venía castellando no lo deja arreglar el equipo es real vamos a ver si lo puede volver a hacer no lo consigue es un campo de importante el turno empieza a notar la ventaja no lo acabe no lo acabe no lo acabe no lo acabe es también intentando contestar no es ok consigue y consigue terminando con la vía de Yoshi azul vamos a ver que tal lo hacen estos jugadores Yoshi en el 2-1 que maten a un equipo y Yoshi terminan con la primera vida de Diri a 150% esperando a que regrese para que apoye a regresar a la plataforma terminan con la vida de Ryu y acaban con la vida de Yoshi negro tienen la ventaja del equipo rojo tienen que cuidarse lo más para que puedan aprovechar y aprovechar la ventaja de hacer la mayor cantidad de ganas y hacer un buen fin es que un combo game les sentaría bien pero no estamos jugando bien por parte de la visión que terminan con la vida de Ryu emparejando esta situación Ryu elimina de manera exultada a Yui Kong pero también elimina al Yoshi azul vamos a ver que tanto se pone que tan feo se pone este asunto Yoshi versus Ryu estoy explicando las técnicas de spanking para poder quemárselo y aprovechar el daño una vez que lo hace huevo y uno de los jugadores quiere saber ambos se respetan bastante en este momento pues bueno Ryu es el que la tiene más de perder por todo el porcentaje que lleva menos que el comeback con bastante rage se escapa en su si sabemos bien y bueno Chas lo termina con un follow bastante óptimo ganando así el equipo azul una vez más vamos a ver el marcador 2-1 vamos a ver si estemos muchachos pueden pueden remontar dame tu canina en nuestras estrategias diciendo si no me pegues hazte para allá vamos a respetar nuestros espacios vamos a jugar como compis es que Candy o yo la mato también si Candy es una niña que juega Smash Choro bueno vamos con este cuarto juego último juego para para los muchachos Yoshi si ganan este juego pues bueno pasan a la siguiente ronda lo contrario pues tendría que ir a ver otro juego más un quinto juego no es como que quieren aprovechar eso en vivo Yoshi es un personaje que le voy a darle promedio sobre todo para ver los que tienen sus golpes pero si tú no me quieres escuchar me tiene que escuchar la gente por eso pero si yo no creo que estoy como a un hombre de esta y no me voy a dejar y no me voy a dejar vemos aquí como ambos equipos tienen bastantes fortalezas y desventajas termina primero con la vida de Ryu y intentando retomar pero el otro es que el counter de Ryu está un poquito difícil y tenemos bastante daño hacia aquí estos que quieren y termina con los dos Yoshis de manera óptima tenemos que tener que ver como con paso y como hace algo van agachando rápidamente Ryu y van a volver a tenerla aquí por eso en este rato porque digo le pudo que robar mira a Ryu creo que lo mejor es no dejar a Ryu solo apoyarlo aquí vemos como incluso el topo de los Yoshis muy 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 buena cachada por parte del Yoshis en el upro y con la vía del push kill igualándose estos dos equipos vamos a ver que gana al spacey quien quiera ser el mejor combo que no es el mejor straws y vemos como Antez arriba de manera que va colchando a apos Yoshi y Yoshi y azul más bien regresando porque Bobby Gomez no quiere dejar regresar a Didi tiene que seguir aguantándolo lo más que puede vemos como y termina ese Yoshi de uno Popper conecta de manera detectiva y también conecta a Yoshi al citándolo de la vida y viene viene el emparejamiento de esta partida vamos a ver que equipo se les sobrevive el equipo tiene el combo bien vemos como aquí los Yoshis empiezan a tomar esta presión de querer eliminar a cualquiera de los personajes un Yoshi completo loco con 16 casi eliminan a Yoshi y se viene el Up Smash eliminando a Didi vamos a ver si en comeback se amerita tienen la victoria si es que ganan estos Yoshis y si no pero bueno se viene un juego número 5 vamos a ver que tal lo pueden hacer yo pienso que si se puede solo que hay que tener mucho cuidado empieza se empiezan a rodar van a hacer el mindgame y gana completamente el equipo de los dos Yoshis el equipo de Beto ganan esta partida loco loco loco